¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ay! ¡Pero mira! ¡Pero mira! Esa negra se la floja Al mover su cadera se la antoja Y no para y no para de bailar ¡Pero mira! ¡Pero mira! Esa negra se la floja Al mover su cadera se la antoja Y no para y no para de bailar ¡Eh! ¡Y cómo suena mi tambora! ¡Al ritmo de mi cumbia! ¡Puro sabor! Aquí llega José Alfredo Y sus teclados Marcando la diferencia ¡Ayude! ¡Y cómo dice! Conojo una negra que la alza floja Que la alza floja Bailando que la alza floja Gozando que la alza floja Bubiando ¡Bubiando! Conojo una negra que la alza floja Que la alza floja Bailando que la alza floja Gozando que la alza floja Blumpeando ¡Pero mira! ¡Pero mira! Esa negra se la floja Al mover su cadera se la antoja Y no para y no para de bailar ¡Pero mira! ¡Pero mira! Esa negra se la floja Al mover su cadera se la antoja Y no para y no para de bailar Cintura, cadera, cintura, cadera Pero mira, pero mira, esa negra se la afloja Al mover su cadera se la antoja Y no para, y no para de bailar Pero mira, pero mira, esa negra se la afloja Al mover su cadera se la antoja Y no para, y no para de bailar Y una vueltecita baila Al estilo de José Adelfrido Y sus teclados ¡Cumbia!